...comunista, se sienta a fumar la tarde entera Mientras va la lluvia a caer fuera Con voz desnuda el viejo piensa ¿Por qué coinciden en su ventana? Palomas grises con la pena que fumarán Palomas grises con la pena que fumarán Torna sus ojos a un día lejos Cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento Cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento Cree que ya nada lo sorprende Que se curó de espanto, desgastó el llanto Se curó de espanto, desgastó el llanto Recuerdo canciones que cantaba Y conversaciones con amigos hasta el alba Y conversaciones con amigos hasta el alba Recordó la esquina de su casa Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Y ahora en sus ojos también llueve Puede sorprender que aún les duele Como un momento en sus! Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Y ahora en sus ojos también lloraba Tiene por su madre que lloraba Y ahora en sus ojos también lloraba Oh 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 Gracias.